Hola queridos seres ilimitados, bienvenidos a esta gran pregunta que muchos se han hecho en su vida ¿Qué es ese ser espiritual? ¿Qué es ese despertar espiritual? ¿Por qué estamos llegando a estas preguntas últimamente? Y yo quiero a través de este video responderlo. Lo voy a responder desde todo lo que yo he conocido en mi carrera profesional como entrenador, como meditador, pero también quiero contarte específicamente cómo lo puedes lograr. Entonces en el transcurso de este video, muy importante, toma nota, que estés muy atento a todo lo que te voy a compartir. Antes de continuar, muy importante, muy muy importante que nos sigas, que le des acá la campanita, le des me gusta al video para que cada semana esté llegando información y la notificación de que estamos en vivo o de que estamos compartiéndote un nuevo video para tu vida. Soy Felipe Corrales, entrenador vida y amor de Libre Mente Internacional. Estoy en estos momentos compartiéndote algo de la espiritualidad. Es una de mis pasiones. Muchos de pronto dirán, pero Felipe es entrenador en programación neurolingüística, porque nos está hablando del tema del espíritu y es una de mis pasiones, como te decía. Y es algo que en realidad creo que no hay un estudio específico que lo pueda desarrollar. No hay como una carrera específica. Hay muchas cosas. Hay muchas cosas que te pueden hacer llegar a este campo espiritual, inclusive el autodescubrimiento, los mentores, los coach, las personas que te van guiando. Bueno, todas estas guías y estos impulsos que vas recibiendo en tu vida van haciendo que tú llegues a ser espiritual. Bueno, y para comenzar yo quiero primero contarles qué vamos a hacer en este video. Primero te voy a contar cómo yo hice ese despertar espiritual en mi vida. Segundo, también quiero entregarte unos tips muy importantes para que te des cuenta y despiertes espiritualmente. Y tercero, una recomendación para que vayas y te entrenes y desarrolles tu ser en el espíritu. Bueno, hace poco hablaba con una prima mía, una familiar, que ella es especialista en administración de empresas, ha trabajado mucho en el área de las empresas y resulta que en estos momentos ella está fuera del país y hablaba con ella y me contaba que en cierto momento ella empezó a recibir información de seres queridos que ya habían fallecido y empezaba a recibir todo esto y que estaba muy abrumada porque esto le pasaba, que qué hacía, que qué podía hacer. Y yo le decía que era genial, que no se lo tomara mal porque muchas veces a algunas personas les da mucho miedo recibir información espiritual, pero que se abriera eso, que preguntara, era a través de los sueños y a través también de premoniciones que ella tenía que se conectaba con esto. Luego de esta historia recordé una vez que estaba sentado con mi esposa Caro o con unos asesores de Libremente y alguien quería hacernos una entrevista para escribir un libro con él y resulta que esta persona nos llamó, nos preguntó que si nosotros éramos despiertos espiritualmente y en realidad en mi interior yo me reí, ¿cierto? Y todos nos miramos como, porque son preguntas que, no sé, es como que alguien te diga a ti, ¿estás vivo? Pues, ¿cierto? Obvio, yo estoy vivo, ¿cierto? Entonces son como cosas que no son habilidades que tú aprendes, ¿cierto? Como leer, escribir, aprender otro idioma, sino que ya viene como en ti, entonces es como algo, como una pregunta muy rara. Pero entonces nosotros le contrapreguntamos a esta persona que para él que era un despertar espiritual, entonces nos dijo que si ya sabíamos meditar y le dijimos que sí, que sabíamos meditar, que inclusive impartíamos entrenamientos de meditación. Después nos preguntó que si ya habíamos activado la glándula pineal y yo le dije, pues, que ahí sí yo paré, porque yo dije, bueno, hay un entrenamiento para eso, pero no me parece que las personas que tengan activada la glándula pineal sean únicamente las espirituales. Y ahí empezamos como una conversación un poquito más difícil con la persona, porque esta persona estaba totalmente arraigada a que una persona tenía que haber activado la glándula pineal, saber meditar y conocer todo de la vida de las religiones y lo espiritual para ser espiritual. En respuesta a esto nosotros le decíamos a esta persona que todas las personas nacíamos espirituales, ¿cierto? Que inclusive éramos seres humanos, que teníamos una chispa y esa chispa divina era el espíritu, era la que impartía las pulsaciones del corazón la primera vez que comenzaba nuestro corazón a latir. Inclusive la energía electromagnética que emite el cerebro y el corazón está asistida por el espíritu. Entonces le explicábamos como algo así y decía que no, que estábamos cerrados, que solamente el despertar espiritual era para unos cuantos. A lo que, bueno, yo creo que ya te das cuenta que es para muchos. Pero dentro del desarrollo del espíritu sí hay como unas etapas y unos niveles. Y es obvio que una persona que nunca ha querido, que le da miedo el tema espiritual, es posible que esté muy bajo en ese despertar. Acuérdate, partamos de esto, todos tenemos espíritu, todos los seres humanos tienen un espíritu, un alma y un cuerpo emocional y un cuerpo físico y un cuerpo mental. Todos tenemos esto. Pero hay unos desarrollos más altos que los otros, ¿cierto? Hay personas que lo manejan muy bien en ámbitos físicos, otros lo manejamos muy bien en ámbito espiritual y emocional. ¿Listo? Entonces a eso es lo que yo te quiero llevar en estos momentos. Entonces el despertar espiritual se empieza a detectar cuando ustedes encuentran la verdadera esencia de su existencia. Cuando ustedes empiezan a encontrar en su labor del día a día, en las personas que lo rodean, empiezan a encontrar una identidad muy acertada con tu pasión. Por ejemplo, el peluquero o el barbero que ama y es apasionado por su labor. Yo tengo un barbero y un peluquero porque hace las dos cosas al mismo tiempo y él me dice que él ama su trabajo. Yo le he ofrecido otras fuentes de empleo y me dicen, no, es que me encanta ser peluquero y ser barbero, ¿cierto? Entonces cuando esto sucede, las personas están viendo sus trabajos, sus labores en espíritu. O sea, es una labor espiritual, por así decirlo. No sé si exista ese término, pero bueno, es como laborar desde el espíritu porque estás como llenando la humanidad de belleza a través de tu labor, ¿cierto? Y hay muchas otras, como por ejemplo Pablo que está acá atrás y él es fanático de sus cámaras y sus micrófonos y es su trabajo, ¿cierto? Y por eso le pagan. Pero, y a mí, ¿cierto? Yo entreno a personas y me pagan por eso y soy feliz por eso. Entonces también es como empezar a ver que el camino que tomaste pueda ser laboralmente o vocacional, está totalmente dirigido a la humanidad y que te apasiona realmente. Ahí empezamos a encontrar esa conexión con el espíritu. También otro medio por el cual tú empiezas a darte cuenta que estás muy conectado en el despertar espiritual o que vas a empezar a despertar es empezar a buscar el amor propio. Cuando nosotros estamos haciendo esos primeros pinitos del amor propio y conectándonos ya no solamente con el amor de la pareja, con el amor hacia el trabajo, sino que yo ya empiezo a mirar qué es lo que me place a mí, a disfrutar mi tiempo en solitud, a amarme a mí mismo y darme regalos, a estudiar, a formarme. Cuando yo me alejo de la queja, yo me empodero de mí mismo y asumo la responsabilidad de mi vida, el amor propio se empieza a activar y esto también es un evento que empieza a detectarse como un despertar espiritual. Bueno, ahora sí te contaba de la segunda etapa de cómo encontrar que si estamos ya despiertos espiritualmente. O sea, no te voy a preguntar como esa persona que me decía ya estás despierto, pero cómo lo detectamos en el mundo exterior, cómo lo empezamos a percibir. Miren, una de las maneras como yo me he dado cuenta, que es muy fácil, es muy sencilla, no sé si has visto a las personas que comparten los números que les cae la hora en el celular, 1 y 11, 2 y 22, 3 y 33, ¿cierto? 12 y 12, 11 y 11. O por ejemplo, miras la placa de un vehículo y inmediatamente ves un número repetido o te hace clic con algo. Cuando empiezan a suceder estas cosas es que estás sincronizado entre lo material y el espíritu, ¿cierto? Entre el mundo material y el espíritu. Miren, cuando yo compré la moto, yo estaba feliz. Recuerdo que cuando la vendedora me la entregó, me entregó pues los papeles y me dijo, mira, esta es tu placa para que te la prendas. Y yo era con una cara de asombro y ella me decía, ¿pero qué pasó? ¿Qué pasó con la placa? O sea, ella no lo entendía inmediatamente, pero yo sí recibí eso como una señal de que, o sea, me llegó como un mensaje espiritual, por así decirlo, no sé, como que era una bendición tener este vehículo y la placa tenía las letras de mi RH de sangre, tenía la letra de la primera placa de mi primer carro, tenía el número de mi cumpleaños y la F de Felipe, o sea, inolvidable la placa de mi moto. Entonces yo le expliqué y ella se reía como, no le veo sentido a lo que me dices, pero yo le empecé a ver sentido a eso. Cuando ustedes empiezan a hacer clics con algo, ¿cierto? Por ejemplo, te encuentras a alguien y tiene el mismo nombre tuyo, o resulta que vive solo a la cuadra de tu casa. Cuando ustedes empiezan a ver unas coincidencias y como lo que llaman muchas personas, diosicidades. Cuando ustedes empiezan a ver esas casualidades que son como muy mágicas, estás ya despierto espiritualmente, empiezas a tener una conexión muy mágica con el mundo. La segunda etapa para darnos cuenta, si ya estamos encaminados al mundo espiritual, es cuando empezamos, emprendemos un cambio evolutivo de conciencia. Por ejemplo, tú cambias tu forma de comer y dices, bueno, voy a comer más saludable, ¿cierto? Pero ojo, saludable de verdad, que no sea una mentira, porque hay a veces saludables que son cosas que son químicas, ¿cierto? Entonces cambiar el azúcar, cambiar el azúcar por un producto como NutraSuite o algo así, que de pronto es más, puede ser más venenoso. Entonces, oh, cuando yo estoy cambiando por algo más consciente, empiezo y empiezo a ver que el cambio no fue difícil y que tú mismo dices, como, ah, mira, no me dio dificultad, fue fácil, es porque ya has despertado espiritualmente. Cuando los cambios físicos o el mundo de la materia no te afectan tanto, es porque estás en el despertar espiritual. Y por último, que es uno de los factores que yo más he detectado en las personas que despiertan espiritualmente, es que desarrollan una sabiduría. O sea, ellos inclusive lo dicen como que no sé de dónde, no sé cómo, pero empecé a entender las cosas más fácil y se vuelven como los consejeros de muchas personas. No sé si te pasa y pues si te pasa felicitaciones porque quiere decir que ya estás en tu despertar espiritual, pero que eres un guía para otros. Ojo, no es el que le paga las cuentas a los otros para ayudarles, sino que eres capaz de dar una voz de fe, eres capaz de enseñarle a otros a ser felices, a emprender su camino y llevarlo de una manera positiva, ¿cierto? Eres capaz de tú mismo gestionarte y dar ejemplo a los otros. Cuando empiezas ahí, estás en ese camino del despertar. Bueno, y por último, como se los había prometido, muy importante recordar suscribirse a nuestro canal, dale me gusta, que es muy importante también para nosotros. Estamos aproximándonos a nuestros 10.000 suscriptores, que vamos a hacer una fiesta muy grande acá en nuestro canal de YouTube cuando esto se logre y compartan nuestros videos para que lo hagamos. Acuérdense que lo hacemos con mucho amor toda esta información y queremos ser cada vez más y más seres ilimitados. Entonces, ¿qué sigue? ¿Qué vas a seguir para, ya después del despertar, continuar la evolución espiritual? Nosotros en LibreMente tenemos un entrenamiento totalmente especializado y creado para el desarrollo espiritual. Se llama el viaje al Samadhi. Acá puedes ver algunas imágenes de cómo se desarrolla este entrenamiento, donde tú vas a desarrollar tanto las habilidades del ser emocionales, vas a sanar tu pasado, cerrar ciclos en el pasado y vas a conectarte con la abundancia, el amor y el espíritu. Es fenomenal, vas a quedar feliz después de entrenarte con nosotros, vas a vivir una experiencia única, a conocer verdaderos amigos y estoy seguro que va a cambiar tu vida. Bueno, entonces no queda más de otra que decirles que me regalen su comentario qué se llevaron de este video del día de hoy, en qué nivel de conciencia estás ahora en tu despertar espiritual y qué quieres que compartamos más adelante en nuestro canal de YouTube. Nosotros lo consultaremos por ti, miraremos cómo exponerlo a través del método LibreMente y de la PNL y te lo entregaremos a través del canal de YouTube. Recuerda que eres un ser ilimitado. Namaste.